Cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua, que agua, agua es rap, que rap, rabo es mono, que mono, monopoli, que poli, policía, que silla, se acabó, que bon, poca chica, que chica, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja.